Estaba pensando las cosas y formas que quiero Por la conclusión de que tu padre imagina yo soy Pones tus besos a nadie De un modo tan interesante Que cumplió la realidad Si me pones a quedar Tu amor es un mar de tristezas con mis emociones Y es que estoy tan costurado a ponerme a llorar Por lo que estoy sintiendo Será el armamento perfecto Para la posibilidad de arrancarte en la cama Quiero llorar y no puedo Y mi orgullo tiene miedo De que se rompa con el tuyo Para volvernos a amar y embresar Quiero llorar de tristeza Y meterme en la cabeza Que tú y yo seremos la sombra De un amor que nunca será realidad Que tú y yo seremos la sombra Que tú y yo seremos la sombra